hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiators aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más ope que puedan estar amigos como se los digo siempre y miren tenemos una nueva semana chicos una semana de ofertas realmente poderosa chicos porque ya contamos por fin con lo que es el regreso del mutante exclusivo calaca que más adelante verán la fecha y el precio aunque ya saben cómo debe de venir y ojo importante para bingo pero ya lo veremos más adelante también tenemos una oferta única de calderos de oro chicos que está grandiosa y lo cual verán más adelante la diferencia también tenemos estos paquetes de respuesta que está un poquito viable aparte de los mutantes diarios que tenían tenemos muy buenos mutantes por créditos para bingos y bueno otras ofertas que veremos más adelante así que de resto con esta semana de novedades y ofertas comencemos desde ya y damos inicio chicos este sábado 29 de octubre con este mutante legendario llamado rey mono muy tantito somorfo con sable que tiene la habilidad de herida un mutante que para luchar no les recomiendo para nada bien o sea no es malo pero tampoco es bueno bingo tiene una línea que te da dos estrellas de oro y su otra línea 15 fichas ya por ahí por si no lo dije viene a 8 millones de créditos así que obviamente si quieren añadirlo por bingo bueno ahí si está viable porque está barato el domingo tenemos al mister tigre por 1800 de oro mutante doble somorfo con la habilidad de herida un mutante que estadísticamente no está mal de hecho lo pueden usar en voz bajos obviamente pero qué pasa que está a un precio muy elevado así que ya por 1800 de oro es un mutante que no les recomiendo gastar 1800 de oro por él mucho orito si quieren saber su bingo una línea te ofrece tres zonas deluxe y su otra línea 75 tarros de experiencia aunque son líneas son difíciles el lunes 31 de octubre chicos se viene lo que es el mutante exclusivo llamado sable este vendrá a un precio de 2000 de oro mutante como he dicho exclusivo somorfo con mítico que es muy muy malo y que venga a 2000 de oro guay ni siquiera hablaré de su bingo así que ignórenlo porque no se lo deben de comprar por nada en el mundo chicos llegamos al martes ya primero de noviembre vemos allí a la mutante máquina en su versión básica por 950 de oro mutante sable con cyber que tiene la habilidad de respuesta una mutante que no tiene mal daño pero es que no tiene ni buena vida ni buena habilidad para su velocidad así que una mutante que te puede ayudar un poco pero sinceramente no mucho así que tal vez si eres menor alevo 30 pero aún así no la recomendaría tanto pero nada tan mal no está pero recomendable tampoco está bingo una línea te da tres estrellas de oro y su otra línea 30 fichas ya pues así que bueno ya saben el bingo ya sabrían cómo es vamos con lo siguiente y aquí estamos chicos miércoles ya 2 de noviembre está presente el bulldozer en su versión de bronce por 9.6 millones de créditos mutante negro con somorfo que tiene la habilidad de extorsión de vida un mutante chicos que también es muy malo para luchar no les va a funcionar para nada chicos así que para luchar no lo piensen pero ojo súper importante en su bingo una línea te otorga 1300 de oro y su otra línea 3 fichas de reactor así que que venga a créditos es totalmente grandioso y llegamos de una vez al jueves 3 ahí está el exo cookie en su versión de bronce por también 9.6 millones de créditos mutantes somorfo con galáctico que tiene la habilidad de herida chicos disculpen que sea repetitivo pero es lo que hay este mutante tampoco les va a servir es un mutante que es muy lento tiene un daño normal una vida muy mala y tiene la habilidad de herida que es algo que no lo complementa en nada cuando es un mutante es súper leto así que para luchar no sirve si quieren ver su bingo una línea te ofrece 15 tarros de experiencia perdón 10 tarros de experiencia y su otra línea 15 fichas ya todo así que obviamente está créditos deberían de añadirlo para ir completando y el viernes 4 de noviembre para finalizar con los mutantes diarios tendremos al mago tétrico en su versión de bronce por 660 de oro mutante negro con mítico que tienen la habilidad de absorción de vida un mutante que para evos bajos chicos menores para el evo 40 es recomendable más que todo si necesitan un tanque que sea rápido de hecho este mutante hablé de él el día de ayer en mi vídeo de recomendación de oro es un mutante que no está mal estadísticamente lo único que le hace falta es daño pero como les digo como una piñata veloz les va a funcionar en ese rol así que el mago tétrico vean primero mi vídeo que he subido el día de ayer y bueno ahí deciden si lo necesitan o no continuamos amigos con otros paquetes y otras ofertas allí como ven vendrán las fichas de reto por 5 dólares o sea 10 fichas reto por 5 dólares obviamente esto no vale la pena porque tenemos los eventos challenge que llegan cada dos semanas y nos ofrecen 40 fichas así que esto es cosa que descartar luego tenemos la caja misteriosa cyber élite por un precio de 700 de oro esta caja te contiene cualquier mutante cyber legendario del juego en su versión básica de bronce plata u oro como máximo cuestión de suerte y azar que obviamente no les recomiendo como mutante de la semana llega el rey esqueleto chicos este heroico vendrá en su versión de platino por 3000 de oro mutante como he mencionado heroico sable con negro que tiene la habilidad de absorción de vida el mutante demasiado malo chicos así que ya gastar 3000 de oro en él no le van a ver nada de valor así que obviamente es un mutante que deben descartar descartar perdón en su totalidad muy malo el mutante luego también tenemos el jack o lanter aunque creo que no estará disponible esta semana porque vino esta semana pasada así que veremos si llegará o no obviamente por bingo es lo recomendable por estadísticas no más ofertas chicos allí como ven como les he mencionado están los calderos de oro especiales por la semana de halloween chicos ahí como ven el paquete pequeño de 10 dólares contendrá cinco mil quinientos de oro la oferta única es que éste contiene 500 de oro más y luego el caldero de oro grande que cuesta 25 dólares nos dará perdón 16 mil de oro sea mil de oro de más de lo que dan los calderos normales así que muy buenas ofertas y son de los que invierten invierten dinero en el juego así que ellas hay que siempre valen la pena los calderos luego tenemos este paquete de brujas chicos por un precio de 2 mil 450 de oro este paquete contiene lo que es a la bruja de la peste y a la bruja malvada en sus versiones de oro en mutantes que no se usan para nada chicos seguimos chicos y aquí está el paquete de fichas tumbales que ya saben costará 500 de oro y este con este paquete contiene 100 fichas tumbales ya saben para aquellos que quieran un mutante más en el evento de halloween que obviamente no son tan recomendables pero yo también les subí un vídeo de cuáles mutantes canjear en este evento de halloween más chicos miren paquete adaptivo este paquete contiene lo que es un orbe especial de respuesta a nivel 4 y un oro de básico básico de respuesta perdón nivel 5 por 900 de oro obviamente este un paquete que no es tan recomendable pero aquí les va un dato obviamente el orbe de respuesta a nivel 4 especial tiene una grande una gran diferencia del level 3 al level 4 creo que la diferencia es de un 7% así que se nota un montón así que aquellos que usen pues no lo sé les gusta guardar un poquito con heredero archivista no lo sé filias de rocas esos mutantes heroicos fuertes que se le coloca respuesta como la dama del crepúsculo un 7% diferencia en el especial lo van a notar bueno ya después de básico de level 4 level 5 apenas es un 1% no lo van a notar pero la diferencia están en el especial ya es cuestión de sus gustos chicos recomendable o no es depende si tienes esos mutantes que he mencionado si no ni lo mires chicos allí como ven llegará calaca esta semana obviamente como siempre ha llegado en los últimos años a un precio de 10 dólares ya saben este mutante exclusivo negro con mítico que estadísticamente no está mal para iniciar una cuenta está muy bien pero lo importante lo importante de calaca es que está posicionado en una línea importante para un horno sé que a muchas personas le hace falta este mutante para ese horno y bueno en realidad una lástima que llegue a dinero real ya o sea siempre ha venido a dinero real estos últimos años pero bueno a quien no le gustaría que llegara ahora este mutante por lo menos pero una tristeza de verdad luego tenemos el paquete campaña que no hablaré de él porque no vale la pena también tenemos la caja misteriosa respuesta que tendrá un precio de 600 dólares dirán manu que que contiene esta caja pues aquí están viendo el contenido obviamente te tocará sólo uno de estos mutantes así que una caja que tiene demasiados resultados que simplemente allí les estaré dejando la imagen y bueno no les recomiendo girar o sea hay más malos resultados que buenos obviamente como el juego es así y que no lo vale chicos que no lo vale o sea solamente veo un poquito resaltante la cena el bárbaro y el urgan pero claro son tres mutantes buenos entre 2 4 6 8 9 9 por 4 uff madre mía entre 36 de locos de locos no lo no lo miren chicos no lo compren y ahora pasamos a la cronología chicos donde veremos la fecha de todo lo que les he mencionado anteriormente el día sábado el rey mono con las fichas reto el día domingo el mister tigre con lo que es la caja cyber élite el día lunes tendremos al mutante sable al mutante heroico rey esqueleto ese mismo día lunes 31 tendremos los calderos de oro especiales de halloween y también el jack o lanter si es que llega día martes tendremos a la mutante máquina con las fechas tumbales fichas tumbales perdón y el paquete de brujas ya martes primero de noviembre el miércoles 2 de noviembre chicos tendremos lo que es al calaca la llegada del mutante calaca junto al bulldozer y el paquete de orbes de respuesta especiales jueves 3 el exo cookie con el paquete campaña y el día viernes para finalizar lo que es el mago tétrico y el paquete de respuesta así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal ya saben que yo les doy mis recomendaciones para que sepan qué comprar obviamente una semana poderosa no tanto para mutantes para luchar sino en ofertas especiales calaca el paquete de respuesta los calderos obviamente es lo más resaltante y ya obviamente por mutantes diarios está muy bien para bingo pero para luchar pues ninguno de ellos da la talla así que amigos no olviden dejar ese poderoso like una suscripción se agradece un montón para que el canal crezcan poco a poco ya saben cómo es y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós